Se está llamando Coco Martínez, que está en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires o estás en el conurbano. Coco, querido, buen día, ¿cómo estás? ¡Dale, Coco! Si hoy anda el móvil es un milagro, ¿eh? ¿Dónde está, Coco? ¿Dónde está? ¿Te escucha esto? Sí. ¿El móvil tenemos algo? Hace maravilla, ¿dónde está? Sí, qué guay. Pues se me había salido todo. Che, qué día, muchachos, qué pegamos hoy, ¿eh? Es tequila eso, ¿no? ¿Estás en banana? ¿A dónde estás? No sabemos. Gardiner. No, no, en Café San Bernabé. ¡Cansas! Estamos acá en Corrientes al 5200, será más o menos. Lindo, lindo. Estamos en Kansas City. Estamos por las vacaciones de invierno acá. Estamos acá, mirá, están haciendo un torneo de dominó. A ver. ¿Cómo va eso, muchachos? Todo bien, todo bien. ¿Hay guita de por medio o...? Eh, no, no. En un tiempo se jugaba, ya no. ¿Hoy por cuánto se podría jugar? Por nada. Ni un dólar, tiramos hoy. Y un dólar son 500 mangos. Che, está el Coco Basile ahí. No, está complicado. Muchachos, ¿le puedo...? Ah, bueno, se podía. ¿Le puedo hacer una preguntita, muchachos? Le voy a robar cinco minutos. No lo interrumpo más en el torneo de dominó. ¿Salió en la noticia? Es una salvedad. A ver, por favor. Acá nunca se jugó por dinero. Jamás. Nunca, jamás. Jamás. Siempre fue entre amigos. Perfecto, como tiene que ser. ¿Se pelea la gente por guita cuando...? No sé por qué no se juega por plata. ¿Me... ¿Cuándo? Porque no le diste una ficha. Ah. Claro, no es un juego de chicosito con osito. Tiene su ciencia este juego. De hecho, por acá le quería preguntar algo yo. Porque salió la noticia ahora que, no sé, lo conocen ahora a ti, me imagino. Mi competidor. Me sigue todas las mismas. ¿Sos el fallido del grupo? Más o menos. ¿Me puedo tomar el tremendo y sentarme un segundo? Sí. Permiso, muchachos, ¿eh? Sí. Ah, el programa lo va a hacer. ¿Está fantasía? ¿Está fantasía? ¿Está fantasía? La hora se te dice. Sí, claro. Sí, sí. Muchachos, le hago una preguntita. Acá me están diciendo que sí, del programa, así que ahora vamos a hacer una rondita. Brad Pitt, lo tenemos todos, fachero, 60 años. Se armó un tole-tole en las redes sociales, porque los pibes de ahora están diciendo que las mujeres prefieren a los pibes antes que a los hombres maduros. ¿Ustedes se consideran hombres maduros ya? No, no. Que los pibes, los jóvenes, están diciendo que las mujeres prefieren a los pibes antes que a los hombres maduros. Antes te pregunto, ¿se consideran hombres maduros? Bueno, yo me considero un hombre maduro, pero que las chicas jóvenes quieran a pibes jóvenes, para mí están equivocadas. ¿Por qué? Y porque el amor que puede dar un adulto no es el que puede dar un joven. Ah, me gusta. Vamos. Por ejemplo, en Cali... ¿En satisfacción también? También, totalmente. Porque los pibes están diciendo, no, sí, bueno, pero los viejos hacen trampa, usan truco. ¿Usan? Usan truco. No, ningún truco. ¿No cuentas? No, no existe un truco. Hablan de la pastillita, de todo eso, pero eso vale. La pastillita es algo para que se mantenga rígido la patraca, nada más. Pero después la experiencia que tiene un adulto en cómo tratar a una dama y cómo hacerla disfrutar, no la tiene un joven. ¿Qué es lo que puede dar un maduro y un pibito no? Un maduro puede dar una hora y media de satisfacción a una joven. ¡Hora y media! ¡Hora y media de satisfacción! Una sola vez. Es casi una peligra, ¿se montó? Están aplaudidos todos acá. Estoy hablando de lo que es la realidad. El goce que le puede dar un maduro a una chica joven no se la va a dar un joven nunca. ¿Usted está en pareja en este momento? Yo estoy en pareja, no, yo tengo 46 años de casado. Bueno, casi se podría decir que está en pareja. Estoy en matrimonio, en matrimonio. Y su mujer está más que satisfecha, una hora y media, me imagino que... Sí, no dije exactamente que lo haga con mi mujer. Esto no sale al aire, ¿no? Pará, mirá, 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 acércate. ¿Qué es eso? Esto es beneficencia. De 25. 25. Me tomo dos de esta ahí. Me contaron que va de 25, 50, 100. Exactamente. Hay masticables y no masticables. Acá dice el Sampere. Funciona en 220. ¿Guarda qué? Si no ponen los de un enchufe, no pasa nada. Bueno, vamos. Sí, a las 20.30 lo dan, ¿no? Digamos que sí, si no vamos todos presos. Sí, usted puede. Vos seguís, seguís, Coco, que está bárbaro esto. O sea, un hombre maduro le puede dar algo que el pibito no. El pibito, ahora, aparte me gusta porque ustedes están jugando un juego que es mucho de pensar. ¿Cuál es el placer de un hombre cuando está con una mujer? Si me lo preguntás a mí, no tengo ni idea. ¿Estuviste con alguna mujer? Sí, he estado. ¿Cuándo gozas vos? Yo cuando la otra persona pasa bien. Cuando la otra persona goza. Cuando la otra persona goza, te hace gozar a vos. Entonces, eso te da tiempo. Un pibe joven eyacula enseguida. Un hombre maduro lleva su tiempo. Entonces, por eso le damos esa hora y media. De margen, para que la mujer goce todo el tiempo. Y el hombre también. Que te di algunos secretos, Coco. Algunos secretos para lo que están viendo. Es amar. Un minuto de sexo. Más el resto de dormir un rato. Hay que comer, hay que comer. Pero me la bajaste. Vos le dijo una hora y media, me tiraste 15 minutos. Yo. Es mayor, es mayor. Si viene un pibe y te dice, maestro, quiero aprender de usted. ¿Me cuenta algún secreto para poder satisfacer a mi amada? Que me traiga la amada y yo le muestro cómo se hace. Pero tiene que venir. Sí, no, él puede venir y presenciar a través de una cama. Claro. Si quiere aprender. Si quiere aprender, tiene que ser teórico y práctico. Lógico. Los teóricos lo dejamos por otro día. Teórico y práctico. Acá tenemos... ¿Y de qué edad se puede empezar a enseñar a la amada? Siempre, siempre se puede enseñar a amar. Porque el amar es un sentimiento. No es una edad. Es un sentimiento. Que nos cuente si estuvo con alguna famosa, Coco. No es el amor. La palabra lo dice. No es que está agachando. Está amando. Está amando. No está cogiendo. Está amando. Me gusta porque tenés mucha experiencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque das el perfil. ¿Estuviste alguna vez con una famosa? Estuve. No, no, no. Pistas, pistas, pistas. Con Tita Merelo. ¿Con lo que dijo? Estuve con una famosa. ¿Quién? O de pistas. No, no me digas quién es. Pistas, no. No hay pistas porque queda muy feo nombrar. Actriz. Pero también fue amor. También fue amor. ¿Mucho tiempo o fue algo de una...? Un par de días. Un par de días. Sí. ¿Qué preferís? ¿Las famosas o las no famosas? No, prefiero la mujer que siente... Que sienta. Que sienta que yo gusto de ella y ella gusta de mí. No tiene por qué ser famosa. Me encanta. ¿Te hable? Al estar haciendo el amor ya es famoso. Para sí mismo. Porque está haciendo lo que le gusta con alguien que le gusta. A ver, pará. ¿Cómo? Lo más importante. ¿Qué es? ¿Qué número de cuenta bancaria tiene? ¿El número de cuenta bancaria? Claro, aclaro que fue totalmente gratis y fue por sentimiento. Y eso fue hace... Te voy a decir, fue hace 10 años. ¿Hace 10 años? Hace 10 años. ¿10 años? ¿Se puede más o menos la edad de ella? No, no existe. Sí. No existe. Pero fue una experiencia muy linda. Muy linda. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día la pasan bien ellos. Y por ahí la mina, si la pasa bien, copado. Pero ustedes la tienen más clara. Ustedes están jugando el dominó, que es un juego que desarrolla la mente. Los puestos hoy en día están todos con la PlayStation, con el FIFA. ¿Eso también influye en la mente del hombre? ¿El estar jugando el dominó, que es casi un ajedrez? ¿O estar revolviendo con la PlayStation? Son cosas distintas. Esto es un... Casi un ajedrez. Digamos, estamos socialmente reunidos a través de un juego. Pero lo importante es que estamos juntos. Porque nosotros venimos... Yo vengo acá de los 17 años, a este mismo lugar. Él también. Todos. De muy jovencitos, venimos al mismo lugar. Nos une la amistad a través del juego. ¿Hay levante acá? Era mozo. ¿Usted era el mozo? Era mozo. Fui mozo como 11 años. ¿Qué eran mejores, los mozos de ahora o los de antes? Nosotros, distinto. Pedíamos dos cafés, tomábamos uno en el camino. Claro. Antes se valía el... Che, me cae mal un cliente y... No. ¿Acá? No. Como mozo. ¿Como mozo? Acá no. Acá somos amigos de toda la vida. Hemos visto pasar un montón de amigos que se levantan más. Preguntales por el Mundial, si se levantaron hoy a la madrugada, Coco. Lo que estamos, seguimos viéndonos todos los días. Todos los días. Todos los días. Les hago una última pregunta y no los molesto más porque yo sé que están en un torneo apasionante. Bueno, debutó Argentina, el Mundial femenino. Hoy a las 3 de la mañana se levantaron para verlo, ¿no? De fútbol nada. Cero. No miro fútbol. A las 3 estoy, pero como loco. No, no. Qué bien. Hoy en día todos les bajan el precio, ¿viste? El Mundial femenino, qué sé yo. A las 3 estoy durmiendo, pero como loco. Dicen que había visto el partido. Pero claro, explícitamente. No había escuchado la pregunta. No, que hoy a las 3 de la mañana debutó Argentina en el Mundial femenino. A ver si se levantaron a verlo. Perdió, perdió. ¿Perdió? Sí. Con Suecia, ¿no? Con Italia. Ah, con Italia, con Italia. ¿Van a ver el Mundial? ¿Lo van a seguir bien? No sé. Para mí no es... No es nada del otro mundo. ¿El Mundial de las mujeres, dice usted? No, ni el de la... Ni el del hombre. Ah, bueno. Ah, no le gusta el fútbol directamente. Mejor boxeador de la Argentina. Uy, sí. Noche día, Carlos García. Coco, para cerrar... La verdad que la rompieron, muchísimas gracias. Lo voy a dejar... Sí, decime. Le podemos pedir al galán de la mesa que Alen que se acerque y le pide un consejo. Porque Alen está ahora en una etapa nueva de su vida y es nuestro joven. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, perfecto. Me gusta. Mientras acá te están pidiendo nueve cafés que van a ir a tu cuenta, Agustín. Quiero que lo sepas. Media luna de grasa. La grasa está por encima de la manteca. La finita. La media luna de macho. Como tiene que ser. Bueno, le voy a contar antes de despedirme. Lo tenemos a Alen que está mal de amores. Mal de amores. la dejó la novia y todos nosotros en el canal pretendemos que es porque le faltaba cancha a la hora de amar ¿le puede dar un último consejo y nos vamos? ¿qué consejo? el amar es un sentimiento así que nace solo no hace falta consejo ya lo voy a encontrar, pero que practique ¿que practique qué? ah bueno, que tiene que practicar maravilloso maravilloso que linda ronda de café maravilloso los hombres están por encima de los pibitos maravilloso maravilloso ahí va la ronda de café gracias Coquito, volvemos en un rato yo creo que hay que tener los lunes no podemos ir todos los días ahí te explico que no podemos ir todos los días hay que hacer algo yo creo que fue el señor columnista allá de ese programa porque es una escuela de vida ¿cuántas cosas dijo el señor? yo manoté algunas ¿para hacer un liquismo ya? sí, me encantó eso de fue famosa conmigo porque nos amábamos o algo así sí, no me cerro algo porque él contó que estaba hace cuarenta y pico años con la mujer y con esta famosa estuvo hace diez sí, sí, ahí nos están dando los papeles así, no me cerro algo